Música Les puso la muestra toditos los sinaloenses el jefe Vicente También le mostró a la gente que miro por todos y que es un valiente Lo demostró en la mirada nunca la bajaba Como siempre haciendo frente Cuando iban a presentarlo se alineó su saco y le brincó al taste Con mirada penetrante, muy intimidante y un buen semblante Con pasiones no palabras les hizo saber Que habían agarrado un grande Música Comentan sus compañeros que es el heredero que se le dio el trono Sus hermanos lo respaldan, la gente lo aprecia y brindan apoyo Fue un hombre buen financiero, muy bueno pa'l pleito Y dejó buenos retoños Yo distingue a la elegancia fuera tolerancia en ciertos asuntos Él es Vicente Zampada, el que a la plebada les asigna un punto Y hacia de brazos, gatillos, pinosas, cobranzas No dejó afuera ninguno Música Si hay caballos de alta escuela, les desea Vicente a toda su escolta Cuando recorre a la sierra, montaba en su macho, no eran vías cortas No hay que mirar apariencia, más bien ver futuro Eso él siempre cataloga Música